Un ritual sagrado que realizaban los antiguos mexicanos y que por fortuna existe todavía entre nosotros es el temazcal. Aquí en Chiltollac, en el Secomo, las mujeres y los hombres que forman parte de este proyecto, pues se han dado la tarea también de tener su propio temazcal, conscientes de que esto nos conecta con la espiritualidad y la salud. Por supuesto, doña Inés Rodríguez Carrillo nos va a platicar a continuación de lo que para ellos esto representa, este temazcal. Este temazcal es muy curativo, es muy relajante, es una tradición que se está perdiendo entre los que vivimos aquí en los pueblos, porque este temazcal, o sea, los ancestros siempre lo usaban y claro que es lo que tratamos de rescatarlo. Es un ritual que se hace desde un inicio, desde que se prende el fuego, se hace un ritual, bueno, lo hace la señora que lleva el temazcal, que es una especialista en esto y entonces, este, ella viene a hacer, cuando viene a, cuando hacemos temazcal, viene ella y prepara todo, todos, todos ayudamos, bueno, yo ayudo muy poco porque no puedo, pero este, todos ayudamos a, a poner el temazcal, la, con las, cubrir el, la estructura con cobijas, este, bien cubiertito y abajo también con petates para sentarse, entonces ya cuando están calientes las piedras, van metiendo de cinco en cinco, este, bien calientes, bien, estén hasta rojitas, entonces la señora que lleva el temazcal le va poniendo unos polvitos, este, de, de hierbas medicinales, incluso las trae de otros países, y entonces ahí se las pone, a que hagan humito también, cada quien lo que sabe puede pedir, puede expresar ahí todo lo que siente. Y usted en lo personal, ¿qué beneficios ha encontrado en este tipo de alternativas de sanación, tanto espiritual como física? Pues, en sanación física, sí he notado porque a mí me daban muchos calambres, en las manos, en los pies, y he notado que ahorita que es tiempo de frío, no me dan los calambres, ya, ya uno que otro me da, pero no, no tanto me ha ayudado mucho, ayuda mucho a la circulación. Este es un temazcal comunitario, ha sido construido por las personas que forman parte del SECOMU, y es únicamente para ustedes, o ustedes brindan servicios a otras personas? Bueno, es para toda la persona que quiera participar, sí, porque es un espacio abierto aquí, es para todos, todos, este, podemos participar en todo, no nada más el temazcal, en la siembra de árboles, porque se han restaurado aquí, en las hortalizas, en la elaboración de adobes, todo eso se ha hecho, y pues es, este, el sábado, vinieron los de, los alumnos de, que están haciendo su servicio, de la Universidad Veracruzana, y, este, pues sí, apoyaron en los adobes, en varias cosas, y pues todos son bienvenidos. Claro, exactamente, invita a la gente. Bueno, pues invitamos a todos los, los que nos puedan escuchar y oír, este, ver, perdón, para que, pues nos visiten y vean todos los beneficios que hay aquí en el, en el, en esta parcela comunitaria, y pues aquí los recibiremos con mucho gusto. Doña Inés, muchas gracias por esta charla, y desde aquí, desde el temazcal, desde este corazón sagrado también de un lugar tan maravilloso como es la parcela de este comu, continuamos con más, estamos en Chintoyac, hoy Veracruz Agropecuario, salió al campo, y desde aquí le transmitimos para el campo. Continuamos.